hola hola mis amores bellos como están aquí estoy de nuevo otra vez con ustedes bueno mis amores en el día de hoy les traigo otra idea de decoración para el hogar yo los invito a que pasen a ver el vídeo que si les gusta me regalen un like y lo compartan como siempre mis amores en la cajita de información les dejo mis redes sociales para que me sigan y si eres nuevo pasando por este canal te invito a que pasen a ver el vídeo si te gusta que me regalen un like y lo compartas y nada mis amores comenzamos gracias todo alrededor yo voy a estar usando el glue caliente pero también voy a usar esta pega para el recorso Gracias. 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 Ahora lo que vamos a hacer mis amores es. Este espejito redondo. Que lo compre en el Dollar Tree. eran de lo que vienen con el cosita negros de alrededor yo lo saque del marco lo vamos a pegar aquí en el medio con suficiente pegamento Gracias por ver el video 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 Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos